Bueno, es una obra muy interesante, es de un autor clásico, premio Nobel, Jim O'Neill, inspirado obviamente en una tragedia griega, ¿no? Esa tragedia griega, no puede pensar en vereda, personajes que mataban a sus hijos, gente muy desolada y muy religiosa, y al mismo tiempo pues muy llevada por los placeres, es una obra desgarrada, dura, que no deja de sorprender. Todo me gustó, me gustó la escenografía muy buena, la tramoya muy funcional, los actores evidentemente, la dirección, el ritmo, tenía ritmo pues una obra larga, ¿no? Casi 100 minutos.